¿Y dónde está el grito de las mujeres? No es cierto de ti, a ver que tenga Y por unas horas más de malas veras que nunca tenga Abrazarse así, recorrerse en tu piel Y entre mi brazo como si se muera por última vez ¡Avá! ¡Eso! Que digan que somos amantes de ese encuentro donde he estado en vivir ¡Avá! 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 ¡Eso! Que digan que somos amantes de ese encuentro donde he estado en vivir ¡Avá! 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 Cuando tú no estás, que puedo ser mí Podrán ser el perfume que quema mi cuerpo y me habla de ti Quiero encontrar ese amor y tu voz que así ¡Avá! 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 ¡Av ¿Dónde está la gente en el Cruz Azul? La gente en el Cruz Azul que le manda la mano, papá ¡Eso! Me siento feliz al menos de llegar Y por unas horas hacerle una idea que nunca tendrá Abrazarte a ti, me mando en tu piel Levanten mi brazo como si no fueras la última vez Amante, mira por ahí Amante, tan solo dije Que digan que somos amantes de nuestro amor ¿Dónde está tu vivir? Amante, digan por ahí Amante, tan solo dije Que digan que somos amantes de nuestro amor ¿Dónde está tu vivir? Amante, amante Que digan que somos amantes de nuestro amor ¿Dónde está tu vivir? Que digan que somos amantes de nuestro amor Que digan que somos amantes de nuestro amor ¿Dónde está tu vivir? Amante, mira por ahí Amante, tan solo dije Que digan que somos amantes de nuestro amor Que sigan que somos amantes de nuestro amor A ver los que han tenido un amante que levante la mano y que aplare al sabroso Que toma loco